Aprovechando que estamos en una jornada de movilización matemática, pues lo que he elegido para presentar hoy aquí, o defender, o hacer apología de, es una herramienta matemática que es la teoría de los grafos, y en general la teoría de grafos, que son una herramienta, como ya he dicho, matemática, que modelan un montón de problemas y los resuelven de forma muy eficiente y muy elegante, porque me gustan, y que no son muy conocidas fuera del ámbito del mundo matemático. O sea, las personas un poco alejadas de las matemáticas no tienen ni idea de lo que son y la están usando todo el rato. Por varias razones, una de ellas, porque a la gente no le gustan las matemáticas, y eso se va diciendo generación tras generación, y se hacen chistes en la tele, gente de muy renombrada cultura hace chistes sobre que no sabe qué es la raíz cuadrada de cuatro, y cosas así, y a nadie se le cae la cara de vergüenza, de reconocer que es un analfabeto en ese sentido. Eso es una parte muy importante del problema. Y otra parte es la educación matemática, ¿no? O sea, los métodos tradicionales de enseñanza de las matemáticas son tediosos, aburridos, no se contextualiza, o sea, simplemente te ponen a comprar 500 melones, que el niño no sabrá para qué quiere 500 melones sin saber que en su vida va a comprar 500, sabiendo que no va a comprarlo. Mientras que hoy en día, sobre todo en el siglo XXI, donde estamos rodeados de tecnología y de informática, contextualizar las matemáticas es algo trivial, ¿no? Que es muy fácil decirle a cualquier estudiante todo lo que haces tiene que ver con matemáticas, y enseñarle un poco de la base. Mi hijo no vale porque es mi cobayita, ¿no? O sea, no se las sabía. De hecho, él sabía calcular todas las multiplicaciones, pero no se sabía las tablas, porque él le daba mucha pereza aprenderlas, pero aprendió que la del 2 es el doble, la del 3 es el doble más uno, la del 5 es 5-0, depende, tal. Y a partir de ahí, con la propiedad distributiva, él lo deducía todo, ¿no? Todo eso salió de su cabecita por no aprenderse las tablas, francamente. Pero luego en el cole le exigían que tenía que cantarlas, o sea, estoy hablando de un niño actual, o sea, que sí, yo creo que no hace falta que el niño tiene que entender qué es el concepto y hacerlo. Las matemáticas no tienen sexo y en mi entorno, en mi facultad de matemática había, no sé si el porcentaje, porque seguro que en aquellos tiempos estaba más preocupado de aprobar la carrera que de contar estos porcentajes, y en el departamento donde yo trabajo en la Universidad de Matemáticas Aplicadas, creo que estamos al 50-50, punto arriba, punto abajo, pero sí que parece que sí, que en alguno, cuando voy a un congreso a Alemania o a Japón, pues básicamente las dos mujeres que hay son europeas, o tres, ¿no? O sea, que evidentemente hay un problema mundial, ¿no? O no un problema, quiero decir, una tendencia mundial de que las mujeres no son para las matemáticas, pero que es un problema educacional, básicamente, porque evidentemente no hay nada ligado a la condición de ser hombre o mujer que tenga que ver con el pensamiento matemático, en mi opinión, ¿eh?, que no soy experta. La ideal sería, pues eso, que los futbolistas, o los cantantes, o la gente esta, iba a decir los que salen en los reality shows, pero no sé si deberíamos mezclar la matemática con ciertas cosas, pues llevaran lemas que, o sea, no matemáticas, sino ciencia en general, yo creo que eso le daría un poco de visibilidad. O sea, evidentemente la televisión no está para enseñar matemáticas, pero sí para popularizar y divulgar las matemáticas y la ciencia en general. Entonces, yo creo que la televisión tiene, por ejemplo, y sobre todo la pública, que la pagamos todos, tiene una tarea que debería hacer y que no hace. Y luego, pues, la tarea de divulgación, por ejemplo, ya no solo en televisión, sino aprovechando cualquier otro tipo de foros, creo que también es fundamental para que la gente entienda que lo que hace es matemática, o sea, que la mayoría de las cosas que hace, las hace gracias a las matemáticas. Y mi experiencia es que mucha gente de estas que dicen, a mí no me cuentes nada, que a mí no me va a salir y yo no lo entiendo, cuando lo entienden, que tú se lo explicas y tal, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo sonríe, o sea, que será por algo. Mi matemático favorito puede que sea Erdos, pero la verdad es que no sé, como me gustan mucho, pues no sé. Y una historia que me parece apasionante, como es una matemática, Sophie Germain, que fuera del entorno matemático no la conoce nadie, y que fue una mujer que para ser matemática se tuvo que disfrazar de hombre y firmar como un hombre que tiene una vida, queda para una película maravillosa. A ver si encontramos a alguien que la cuente, porque sería muy motivadora y muy bonita. ¡Suscríbete al canal!